Episodio 5 CTA Agujeros Negros Entonces, Ted, ¿las estrellas grandes explotan cuando se hacen mayores? Pero ese no es el final de la historia, ¿verdad? Dijiste que se convierten en agujeros negros, parecen geniales. ¿Podrías contarme más? Oh, sí, eso es, Osito. Se pueden convertir en agujeros negros y son estrellas grandes. Si no, se convierten en estrellas de neutrones. Pero te hablaré de ellas en otro momento. Hablemos por ahora de los agujeros negros. Entonces, cuando la estrella explota, deja atrás su núcleo, el centro de la estrella, que colapsa sobre sí mismo debido a su propia gravedad. La gravedad es la fuerza que hace que las cosas se atraigan. El núcleo se queda aplastado debido a esta fuerza. Esto significa que hay una gran masa, la materia de la que está hecha, la estrella aplastada en un espacio mucho más pequeño. La atracción de la gravedad se vuelve tan fuerte que nada puede escapar de ella. Ni siquiera la luz. Por eso lo llamamos agujero negro. Pero si es negro, ¿cómo lo pueden ver? Ah, bueno, en realidad son una de las fuentes más brillantes de rayos gamma. Así que no son negros, son muy brillantes. Normalmente podemos saber dónde hay un agujero negro no por los rayos gamma, sino porque podemos ver muchos planetas y estrellas girando alrededor de lo que parece espacio vacío. Esto significa que ahí debe haber algo grande que atrae a todas las estrellas y planetas. Entonces debe ser un agujero negro. Los agujeros negros tienen una fuerza gravitacional muy fuerte, por lo que atraen muchas cosas a su alrededor. Comen muchas cosas y crecen cada vez más. Mientras devoran todo esto, se liberan rayos gamma. ¡Qué sorprendente! ¿Se convertirá nuestro sol en un agujero negro y nos tragará a todos? Oh, no, osito, no te preocupes. Nuestro sol es demasiado pequeño para convertirse en un agujero negro. También existen agujeros negros supermasivos, que son... agujeros negros gigantescos, enormes, muy grandes. Estos agujeros negros son tan masivos que es como si tuvieran más de un millón de soles dentro. Los científicos piensan que puede haber un agujero negro supermasivo en el centro de cada galaxia. De hecho, en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay un agujero negro supermasivo. Las estrellas de nuestra galaxia, incluido el Sol, orbitan alrededor de este agujero negro supermasivo. Algunas galaxias tienen agujeros negros supermasivos que comen tantas cosas, incluso otras estrellas, que les da una indigestión y vomitan grandes chorros de materia. Estos chorros son perfectos para acelerar partículas a velocidades muy altas. Y también para hacer rayos gamma. A los centros de las galaxias que hacen estos chorros impresionantes que estoy explicando, los llamamos núcleos galácticos activos. Queremos aprender más sobre agujeros negros y lo que ocurre a su alrededor. Como la forma en la que producen los rayos gamma y aceleran las partículas. ¡Guau! Es difícil imaginarse algo tan grande. Entonces, ¿los agujeros negros aún siguen siendo un misterio? Sí. Aún queda mucho por aprender y descubrir. Hmm. Quizá tú podrías hacer el próximo gran descubrimiento, Osito. Eso sería genial. Quiero saber todo sobre lo que sucede en el espacio. Fin del episodio 5. La próxima vez... CTA. Estrellas giratorias. Tana final. El episodio 5. CTA. TIP. Gracias.